Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo se encuentran en esta oportunidad? Bueno, queríamos mostrarles el nuevo ingreso, bolsitos de la marca Lexus Entraron estos 5 modelitos en diferentes tipos de camuflado La verdad que son bolsitos de muy buena calidad Muy buena calidad en cuanto a los cierres, el material del bolso Y tenemos algunos bolsos, por ejemplo, como verán, con base termoformada Es este modelito Y estos 2 modelitos de la punta son con base termoformada Lo cual ayuda a que la humedad del suelo no interfiera en el bolso Y este modelo que es el más grande, con base plástica, incluso mejor aún todavía Pueden dejarlo en cualquier lado en el barro, no van a tener ningún inconveniente Tenemos estos 2 que son tamaño 3700 Por lo cual podrían poner caja de señuelo dorado, por ejemplo, tamaño 3700 Le entran alrededor de 4 cajas dentro Y ahí llegan a meter más o menos unos 20, 30 señuelos tranquilamente Y siguen teniendo espacio para guardar algún plecito Algunas pinzas, algunos accesorios para la pesca El que lo quiera usar para la pesca con señuelo Y después si no son bolsos con mucha buena capacidad En este caso este es un bolsito que viene con divisiones que se pueden extraer Se puede vivir el bolso por dentro, no hay ningún problema Vienen con bolsillos frontales, bolsillos laterales Las correas que traen, la verdad que son correas de muy buena resistencia Muy buen material, no tienen ningún problema Y después como les decía, los 3 modelitos, este camuflado Y los 2 que les he mostrado anteriormente, tamaño 3600 Es un bolsito intermedio, para el que quiera usarlo para pesca variada Pesca de tararidas, pesca de pejerrey La verdad que son muy buenos Muy buen material en cuanto a cierre, las telas, las correas Todo, la verdad que es de primera Así que no pierdan la oportunidad de llevarse un bolso de muy buena calidad A un precio muy accesible ¡Suscríbete al canal!